Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy la Reina de Corazones y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que es ¿Realmente existe un cerebro de hombre y un cerebro de mujer? Stay tuned para averiguarlo. El feminismo de hoy en día parece haber pasado de querer que las mujeres tengan los derechos humanos básicos y que exista una igualdad tanto de oportunidades como de derechos entre hombres y mujeres a querer negar las diferencias biológicas y neuronales que hay entre nosotros y que no nos permiten ser completamente iguales porque la realidad es que somos diferentes. El año pasado acudí a una charla que daba Natalia López Morataya, que es catedrática de neurobiología en la Universidad de Pamplona y bueno, acudí a ella en el Club de Prensa La Nueva España de Oviedo. La charla trataba sobre su libro Cerebro de varón, Cerebro de mujer y explicaba todas las diferencias que hay entre mujeres y hombres a nivel neuronal, a nivel de las conexiones neuronales e incluso de morfología del cerebro y me pareció súper interesante. Así que he intentado recobrar lo poco que recuerdo, he investigado bastante y vengo aquí para contaros lo que yo entiendo y las diferencias tan grandes realmente que existen entre estos dos tipos de cerebro. Que conste que yo soy una mujer de letras y por lo tanto no tengo mucha idea de ciencia así que he intentado guardar el mayor rigor científico al hacer esto pero de todos modos vais a tener todos los artículos que he utilizado en la caja de descripción. Espero que se me entienda de manera correcta, que no meta mucho la gamba y que os guste un montón. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Entre el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres no sólo hay diferencias a nivel de las estructuras neuronales y cómo se establecen las diferentes relaciones entre las áreas del cerebro sino también en cuanto a su morfología, en cuanto al tamaño de diferentes áreas y en cuanto a cómo se desarrolla. Sin ir más lejos, el hipotálamo, que es una región que se encuentra en la parte posterior del cerebro y que controla impulsos como el impulso sexual, es mucho mayor en los hombres y mucho menor en las mujeres. Por lo tanto, el tópico de que los hombres piensan más en sexo o tienen más deseo sexual que las mujeres resulta no ser un tópico machista. Por el contrario, el núcleo, y lo voy a leer porque si no me entero, periventricular, arte no lateral, de las mujeres, que está relacionado no con funciones sexuales sino con funciones más bien de reproducción o crianza, es mucho más grande en las mujeres. Esto también, por supuesto, está condicionado por factores biológicos y por quien se queda embarazada. Además, las conexiones neuronales que comienzan a formarse desde que nacemos son muy diferentes en ambos sexos. En el cerebro femenino están mucho más interconectadas los dos hemisferios o las dos partes del cerebro, izquierdo y derecho. En cambio, los hombres están muchísimo más separados y la mayoría de las conexiones tan solo se dan dentro de cada hemisferio por separado. Esto hace que los hombres sean mejores en algunas actividades que se encuentran dentro o requieren relación de núcleos que se encuentran en el mismo hemisferio. Por ejemplo, de el análisis de un plano a la proyección del plano en la realidad o actividades de inteligencia espacial. En cambio, las mujeres tienen muchísima más capacidad o más facilidad para sentir empatía o para interrelacionar diferentes áreas. Hay muchos autores, porque la doctrina en este contexto está bastante dividida y hay muchas personas que niegan que existan tantas diferencias entre los sexos o que argumentan que las únicas diferencias que existen son a nivel reproductivo o sexual. Bueno, que argumentan básicamente que estas diferencias estructurales incluso en el tamaño de las áreas del cerebro se corresponde a la presión social o a los estímulos que recibimos del exterior desde que nacemos y al nacer en una sociedad machista se van configurando los cerebros tanto de hombres como de mujeres de una forma diferente. Pero sin embargo, hay un argumento que lo desbanca que es básicamente que el cerebro ya comienza a presentar estas diferenciaciones antes del nacimiento. Para explicarlo de manera muy sencilla, es como si todos fuéramos concebidos en un primer momento como mujeres, por así decirlo y esa es la razón, por ejemplo, por la que los hombres tienen pezones porque para ellos no tienen ninguna función biológica o reproductiva y bueno, es como si todos fuéramos mujeres en un principio. Y luego, en el segundo trimestre de embarazo, si no me equivoco comienza un proceso de masculinización en el caso de un feto masculino XY en el que debido a las hormonas masculinas y a la testosterona los ovarios o lo que podrían haber sido ovarios no se quedan como ovarios sino que se transforman en lo que serían los testículos y el pene los órganos sexuales masculinos y al mismo tiempo se lleva a cabo un proceso también de transformación en el cerebro en el cual ya comienzan a activarse las áreas que luego presentarán una mayor preponderancia, por así decirlo en individuos masculinos adultos. En cambio, en el caso de las mujeres, este procedimiento se realiza de forma pasiva de forma que en ellas todavía no se alteran, por así decirlo no se activan los núcleos hormonales y en cambio los hombres sí. Esta sería una primera etapa de diferenciación sexual en la que las hormonas ya comienzan a actuar en las estructuras neuronales provocando cambios irreversibles. La segunda etapa sería ya en la adolescencia en la que las mujeres ya sufren este proceso de feminización de una manera activa ya que antes era simplemente no actuar la testosterona y ahora es actuar los estrógenos. Este es un segundo momento muy importante en el que el cerebro tanto de hombres como de mujeres comienza a desarrollar una serie de estructuras y a desarrollar, bueno, una serie de características que luego le harán ser los cerebros de los individuos adultos masculinos o femeninos. Por lo tanto, en el momento del nacimiento las diferencias son mínimas porque todavía el cerebro no se ha desarrollado al completo y no se han establecido muchas conexiones neuronales pero ya hay diferencias, por lo tanto, queda un poco desbancado este argumento de que todo es fruto de la presión social. Estas hormonas afectan a los núcleos que controlan el crecimiento de las neuronas por lo tanto, literalmente pueden hacer que unas partes del cerebro se desarrollen mucho más que otras. Esto también afecta a los neurotransmisores haciendo que unos sexos sean mucho más sensibles a otros o que unos produzcan muchísimo más de un determinado neurotransmisor. Por ello, hay enfermedades mentales que son características de hombres y otras que son características de mujeres y no responden de la misma manera a muchos tratamientos que pueden afectar a los químicos del cerebro. Ambos cerebros, en grandes rasgos, comparten las mismas estructuras, evidentemente porque somos todos humanos y tienen la capacidad para desarrollar comportamientos típicamente del sexo contrario, por así decirlo. Pero, sin embargo, estamos predeterminados por nuestras hormonas para desarrollar unos centros y no otros y, normalmente, en un individuo femenino la tendencia será desarrollar esos centros, esos núcleos característicos y en un hombre, pues, los propios de su sexo. Pero, sin embargo, esto no siempre es así, no es siempre tan exacto y se ha demostrado que no existe un cerebro 100% masculino que cumpla con todos los requisitos y en las que todas las áreas que deberían ser grandes lo son ni un cerebro típicamente femenino sino que todos tenemos, por así decirlo, una parte del otro sexo y, por lo tanto, no podríamos hablar completamente y de forma categórica de dos cerebros desde un punto de vista binario porque hay muchísimos cerebros lo que pasa es que a grandes rasgos los podemos clasificar en dos categorías que serían los que son bastante, bastante masculinos y los que son bastante, bastante femeninos y, normalmente, como norma general la mayoría de los hombres se incluirían en los cerebros bastante masculinos y la mayoría de las mujeres en los bastante femeninos. La temporalidad del desarrollo neuronal también es completamente diferente lo que es un poco, bueno, prueba científica de este mito, ¿no? de los chicos maduran mucho más tarde que las chicas lo cual, bueno, pues es cierto, también no solo es una cuestión de madurez emocional sino ya de desarrollo neuronal. Últimamente suele argumentarse mucho que los juguetes a los que tienden las niñas y los juguetes a los que tienden los niños no son más que fruto del condicionamiento social de la cultura patriarcal en la que vivimos y que, realmente, los juguetes no tienen género. Sin embargo, esto no es cierto ya que está demostrado que los juguetes ya lo que tendemos a jugar cuando somos niños cuando somos muy, muy pequeños y está determinado por nuestra biología y por nuestros condicionamientos, básicamente. Esto se comprobó en un estudio con unos chimpancés a los que estuvieron observando durante 14 años. Tanto machos como hembras jugaban con lo que tenían disponible que en este caso eran palos y las hembras siempre jugaban con los palos como si fueran muñecas y siempre los protegían, se los llevaban siempre consigo se los llevaban a un escondite y parecían acunarlos. En cambio, los machos siempre los utilizaban como herramienta de ataque o bien parecían jugar a pegar a sus compañeros o bien investigaban con ellos, lo utilizaban como herramienta. Por lo tanto, estamos condicionados por nuestro sexo biológico en cuanto a lo que elegimos o no elegimos para jugar. También se realizó un estudio con humanos muy interesante que también os dejo por abajo en el que se estudió la preferencia de diferentes niños y niñas de edades súper diferentes y orígenes también muy diferentes en cuanto a ciertos juguetes. Había juguetes que eran neutros en cuanto a que los prefería un sexo y otro por igual y otros juguetes que, por ejemplo, las muñecas eran mucho más preferidas por las niñas, evidentemente, sobre todo ya cuando eran un poco más mayores cuando entraban en lo que se denomina edad escolar a partir de los 6 años y los niños jugaban también quizás con muñecas pero ya a partir de los 6 años comenzaban a diferenciarse mucho más. Además, también se demostraban las diferencias que existen en el lenguaje y en los diferentes procedimientos neuronales para hilar las ideas por así decirlo de hombres y mujeres porque niñas siempre utilizaban un lenguaje mucho más específico y nombraban a la muñeca que querían por el nombre de la marca y en cambio los niños siempre utilizaban nombres mucho más genéricos. Por último, también se ha demostrado que la estructura neuronal puede explicar las... no sé si la causa pero por lo menos el origen o la razón neuronal y biológica de la tendencia homosexual o de la homosexualidad si lo queremos decir así. Básicamente hay personas, si nos centramos en la homosexualidad masculina hay hombres que nacen con menos receptores de testosterona lo que los hace ser ya física y psicológicamente más afeminados por lo tanto seguirían teniendo muchas áreas comunes a un cerebro 100% masculino por así decirlo pero sin embargo puede que tuvieran más áreas tendentes a ser más femeninas que un hombre heterosexual promedio. En definitiva se encontró que los hombres homosexuales tenían un cerebro más parecido al de las mujeres heterosexuales. Esto sin embargo no es condicionante, es decir, no determina tu sexualidad sino que son personas que son más tendentes o que tienen más probabilidades de desarrollar una tendencia homosexual y que tienen más probabilidades de sentirse atraídos por el mismo sexo. Estas personas reaccionaban de forma completamente diferente a nivel neuronal comparados con hombres heterosexuales cuando se sometían a diferentes estímulos o a diferentes imágenes. Por último, se concluyó que las personas homosexuales tanto hombres como mujeres solían tener un hemisferio del cerebro mucho más pequeño que el otro, por así decirlo tenían un cerebro mucho más asimétrico que las personas heterosexuales de ambos sexos. Sin embargo, en el estudio se concluyó que aunque la neurobiología tiene mucho que ver o tiene que ver con la homosexualidad no se puede descartar, por supuesto, los factores sociales y los factores psicológicos para explicar la misma. Además, al igual que no existe un cerebro 100% masculino ni un cerebro 100% femenino, se ha demostrado que tampoco podemos hablar de un cerebro gay o de un cerebro hetero sino que todos tenemos, por así decirlo, una escala sexual en la que no vamos a sentirnos, en el caso de que seas una mujer 100% atraída por los hombres ni en el caso de que seas un hombre 100% atraído siempre por las mujeres sino que podríamos decir que todos tenemos una cierta tendencia homosexual por esto mismo, porque nunca vamos a tener un cerebro completamente de mujer o completamente heterosexual ni completamente homosexual sino que las diferencias neuronales son muy ligeras en muchos casos y las diferencias en las estructuras son muy pequeñas y hace que tengamos una tendencia pero por suerte nuestro cerebro no nos determina no en estas cosas, por lo menos. La transexualidad e incluso enfermedades que podríamos considerar psicológicas se encuentran su origen en el cerebro. La anorexia que durante mucho tiempo se consideraba una enfermedad mental pero de carácter más bien psicológico aunque podría estar relacionada con la psiquiatría en casos de depresión clínica, etc. pues se demostró que muchas veces tenía un origen neuronal y su origen o el origen del problema estaba en el mismo punto que el de las personas transexuales que sufrían disforia de género porque el núcleo básicamente del cerebro que controla lo que es la percepción corporal y la percepción del propio cuerpo estaba alterado por lo que la propia persona no se veía como realmente era y no tenía un sentimiento de pertenencia con su propio cuerpo por así decirlo. Esto hace que tuviera un gran estado de incomodidad, un gran estado de ansiedad que es lo característico tanto de personas anoréxicas que odian su propio cuerpo como de personas transexuales que sienten que su cuerpo no es el que les corresponde. En el caso de las personas transexuales esto también tiene que ver con la fase de diferenciación sexual primaria que ocurre antes de que nazcan y por así decirlo serían fetos que no habrían recibido el suficiente estímulo hormonal en el caso de ser banones y que esto unido a esta pequeña alteración en el cerebro que altera el modo en el que nos percibimos a nosotros mismos pues haría que desearan o que se sintieran psicológicamente del sexo contrario. Por lo tanto podríamos considerar muy respetable la figura de la OMS que desechó la transexualidad o excluyó la transexualidad de su lista de enfermedades para evitar ataques a personas transexuales y discriminación pero podríamos ponerlo en duda al ver que realmente tiene bases neuronales y bases muy comunes a trastornos como la anorexia que sí que se consideran enfermedades mentales. Como conclusión, hombres y mujeres somos muy diferentes tanto física como psicológica como neuronalmente tenemos patrones de pensamiento completamente distintos. Por supuesto no podemos pensar de una manera completamente binaria o 100% binaria o absoluta de cerebro de hombre, cerebro de mujer sino que tenemos una bonita escala de valores y a ambos extremos está el cerebro de hombre y el cerebro de mujer y bueno, para pensar en términos generales sí que podríamos pensar un poco en tener un cerebro muy masculino o tener un cerebro muy femenino. Así que eso es, más allá de los condicionamientos sociales y más allá de los estereotipos que se nos puedan inculcar desde pequeños somos diferentes y hay cosas que nunca van a cambiar pese a que lo pretenda un sector radical. Así que muchísimas gracias por estar aquí chicos espero que os haya gustado el vídeo le podéis dar dedo para arriba, dedo para abajo me podéis insultar en los comentarios y por favor comentadme qué opináis al respecto podéis ir a ver el resto de los vídeos del canal os quiero mucho y... ¡Adiós!